y la proteica 85.000. Para reservar, 384-332.500. ¿Lo retirás por el local o tenés delivery? En el caso del delivery tenés un costo extra. El Hornito en Avenida Perón, esquina Rosario Vera Peñalosa o en Zona Sur en Matatín de la Fuente, casi circunvalación. Eduardo Germán, ¿cómo anda, querido? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Buen día a toda la audiencia. Muy bien, disfrutando este hermoso día. Muchísima gente en la zona del Micro Macro Centro que le manda saludos, amigo. Anduvo por la zona de Naldo. Sí. Fieles oyentes, salían los trabajadores a la calle y nos gritaban que están con la multiplataforma. Así, así, levantando los brazos y demás. Bueno, aumentó el combustible. Sí. ¿No? Y dicen 3, es 5. Pero recién le contaba al plantel femenino que tenemos aquí en la emisora, Nicolás. Anoche me sorprendió Avenida Rivadavia 2130. Domingo. Domingo. Parecía Miami. ¿Por qué parecía Miami? Sí, todos los lugares gastronómicos, pero literalmente. Todos los locales. Sí, es que hace un poquito de calor, Germán, ya queremos salir, queremos salir a tomar algo fresco. El tonal, pues, iba chusmeando, para hablar con fundamentos. Digo, ¿están tomando un cortadito? No, cerveza con picada. Ah. Claro, y sí, hace un poquito de calor y te da ganas de tomar una cervecita. Entonces, ¿viste esto de cuando hace uno los análisis? Sí. Pero recién estaba hablando con la gente de Naldo y veía que había mucha gente. Y entonces, ¿viste que no hay relación con lo que está pasando con lo que uno ve? A mí me llamó la atención el tema de no vi tantas filas cuando se anunció el aumento de combustible. ¿Viste que generalmente cuando se anuncia el aumento de combustible sabe haber largas filas para cargar? Porque si no, le voy a ganar. Y ahora no lo noté tanto porque creo que como son microaumentos, entre perder tiempo y cargar cuando me toca cargar, no cambia demasiado. Y sí, por lo que ha notado acá con el informe que hizo Maxi, YPF dejó de ser la más económica, ¿sí? Entre las banderas. Con lo cual, bueno, ya me parece que las otras empresas han empezado a competir la YPF también con precio, ¿no? Este, porque antes se le competía con otros sistemas, ahora también se le está compitiendo con precio a YPF, ¿no? Quiero aportar un dato. Si le eliminarían algunos impuestos al combustible, afectaría directamente la coparticipación de las provincias. Sí, es que... Que eso, lo lógico, porque en base al discurso que tiene el gobierno nacional, eliminar impuestos. Eliminar impuestos, sí. Pero impactaría... Le va a bajar a las provincias. A las provincias en forma terrible. Bueno, te traigo un hermoso debate, más allá que estoy indignado con eso de Martín Guzmán, hablando de la pandemia y demás. Cómo nos han metido el dedo en la boca, ¿no? Por no decir otra cosa. Sí, sí, sí. Fue muy duro porque ahora están reconociendo, abriendo el paraguas. Vos sabés que Juanse es el cantante de los ratones paranoicos. Sí. Hizo declaraciones que me parecen válidas para estos tiempos, ¿no? A ver. Cuando te contrata el Estado, vos podés cantar para uno, para cien mil, lo mismo te pagan. Sí. Cuando vos te contrata un privado, cantás para uno, no te pagan. ¿No? Porque no tiene el dinero suficiente. O generalmente se suspende. Claro. Cuando vendés poquitas entradas, se suspende el espectáculo, entonces no cobras, obviamente. Y uno está mirando especialmente la tanda de la mañana, que los eventos los están trayendo los privados a la rioja. Sí, sí, sí. Y a algunos les va muy bien, otros bien, otros zafan, porque es el libre mercado. Sí. Quiero que escuchemos atentamente a Juanse, porque él habla de la presencia del Estado en los festivales y de lo que ha significado para que algunos lo habían tomado esperando que apareciera la municipalidad, el gobierno de la provincia tal, total lo mismo me van a contratar. Escuchemos lo que dice el líder de los ratones paranoicos. ¿Qué mirada tenés de este debate que se está dando sobre la participación del Estado y los artistas en los festivales? El Estado estaba demasiado extendido, ¿sabés? O sea, íbamos a ser víctimas del Estado. ¿Sentís que está bien achicarlo? Yo creo que sí. Nosotros hemos tocado tanto con el Estado como privados. Por supuesto. Nuestra banda es una banda que se presta, bueno, de acuerdo a la propuesta que haya, nosotros aceptaremos o no. No tiene nada de malo tocar para el Estado. No, y llegar con shows a gente que no podría venir a cagarlos. No, pero eso es una cosa, es una construcción que a veces eso que vos decís se usa demagógicamente. Hay cosas que son irregulares. Si vos tocas en Caleta Olivia, ¿entendés? Y van 50 personas y te pagaron el show como si fueras a tocar al Madison Square Garden. Yo creo que por lo menos el pueblo acompañó un proceso que duró casi 20 años. Yo te hablo, yo como pueblo, se lo acompañó. Llegó un momento que ya se agotó el, digamos, la propuesta. Está agotada. Entonces, bueno, hay que ver lo que viene, a ver qué pasa. Mirá que yo soy bastante, ¿cómo te voy a explicar? Siempre estudio a favor del Estado. Ahora, ya cuando el Estado se transforma en una fotocopiadora, una casa Xerox, viste, de hacer billetes, bueno, algo tiene que cambiar. Bueno, mira, y te lo voy a pegar con las declaraciones que esta mañana hizo acá en Fénix Daniel Arroyo, el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación. Él dice, la gente está cansada del Estado en todo. Mirá que lo dice un peronista, ¿no? Sí, 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 por eso. La gente está cansada del Estado en todo. Él dice, obviamente lo critica Milley porque dice Milley sacó todo del Estado y eso tampoco está bueno porque él plantea que el Estado para, no sé, para que un chico termine la secundaria tiene que estar, para los electrodependientes tiene que estar, para los jubilados tiene que estar. Pero fíjate vos, ¿para qué también estaba el Estado? Para contratar a un músico para que vaya a un festival. Y eso es parte de los problemas que hoy tenemos en la Argentina gracias a ese desbarajuste total de plata que se gastó en todos lados, ¿no? Sí, a mí, yo lo quería ofrecer a Juanse porque él no lo dice, pero no es milleísta. Él dice, yo estoy a favor del Estado. Pero creo que cuando ya está en todo el Estado y que nosotros lo hemos visto en esta provincia... Acá lo vemos constantemente, sí, 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 sí. Uno nota que no hay interés de la promoción, no hay interés de caminar la cancha, no hay interés de que vaya la gente, no hay interés. En total, lo mismo, el Estado va a financiar justamente el evento. Cuando el privado está, comienza a hacer el lobby en los medios, te llama a vos y dice, Tománico, te doy 20 entradas para que regales, dale manija, viene la tanda publicitaria, y viene toda esa historia de que equilibra un poco también, porque si no, es fácil. Si no, así nadie va a aportar nada. Y creo que ahora, sacando un poquito la pata del Estado en el tema de los eventos, uno lo está anotando acá, la Rioja es buena plaza. Claramente. Por eso tenemos algo de cercanía, que es Catamarca. Está llegando mucha gente de Catamarca. Sí, sí, sí. Y el otro lado, con fundamento, el sábado, estuve la tarde en Nice y le mando un saludo. Impresionante la radio, le digo. O sea, queda mal porque yo trabajo acá, pero impresionante. Y me contaba mucha gente de Catamarca, que ha venido de la zona de Chumbicha, mucha gente de Belén, de Londres y demás, está haciendo compras acá, porque también hace un recorrido. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos a todo eso, porque hoy nos permite esta relación que tenemos con la provincia de Armanas, de que algunas cosas somos beneficiosos para ello, otras quizás nosotros nos vemos en Catamarca. Bueno, él y de vuelta permanente. Pero hace, por eso te quería traer este hermoso debate del tema del Estado en los festivales. ¿Y sabes por qué, Eduardo? Porque el mismo gobernador lo está planteando dentro de su discurso, ¿no? Un Millet sin Estado y el mensaje del gobernador es constantemente de un Estado presente en todo. Es más, yo esta mañana con Arroyo avanzaba sobre una frase que él dijo, el peronismo del 40 ya fue, y el de hace 10 años también. O sea, no tan solo con el de Perón, sino con el de hace 10 años también. Él ponía el ejemplo de los chicos de Rappi y de pedidos ya que se los intentó agremiar y que ellos no quisieron, que a nosotros dejen no trabajar, no se meten. Entonces quiere decir que el peronismo tiene que ayornarse. Lo planteo porque el discurso de acá, de La Rioja, del gobernador, es volver a Perón. Habrá visto que hay pintadas de volver a Perón, volver a... O sea, estamos en los dos extremos, ¿no? Arroyo plantea algo más del centro y acá estamos en los dos extremos. A un Estado total y Millet es un Estado sin presencia. Mira, no me quiero meter en tu programa, pero te dejo algo. Un día que esté... pocas notas que esté en la calle, envía los móviles a la escuela con chicos de 16 años y pregúntales quién es Perón y Evita. Te vas a sorprender. Nadie sabe quién es Perón y Evita. Es más, ¿podrían hacer concurso para que cante la marchita? Sí. Te aseguro que sabe mal el himno de Estados Unidos que la marchita. Digo algo para que tomemos dimensión, que eso fue bueno en su momento. Vos tenés que actualizarse. Es que nosotros querramos hacer radio como pasaba en LB14. Acá yo le veo a Mónica, no me voy a dejar mentir. A cambio, o sea, si uno hablaría de medios con Mónica, digamos, nunca se... Ella nunca hubiera pensado que estuviera haciendo radio con tele, tener una computadora al frente, tener una cámara exclusivamente para ella, haber una interacción permanente. Bueno, si no te actualiza, te lleva la tecnología y la historia también. Imagínate, para que te des una idea, en estos momentos tenemos casi 2.000 personas que solamente nos están viendo por YouTube. Yo te digo, a la mañana es un éxito. Vos sé que me... Yo lo digo con orgullo. Uno anda en la calle, uno anda en la calle, es impresionante, Nicolás. Yo se lo decía a Daniel el viernes. Mirá que está todo mal, porque está todo mal, no te alcanza el dinero, fin de mes. El viernes venía caminando, que he hecho 7 cuadras, y la gente grita, eh, lo escuchamos, eh. Pero verá que está todo mal. O sea, que cada uno le trata de poner buena onda. Y creo que hay que tomar nota en eso también. Sí, digo, cómo ha cambiado todo, porque ya no es tan solo el que prende la radio, que existe obviamente, sino que alguien que nos está escuchando. El programa de radio en un dispositivo, que puede ser un teléfono celular, puede ser una tablet, puede ser una computadora, puede ser un tele, puede ser un Smart TV, en cualquiera de esos dispositivos, y está escuchando la radio y viendo, bueno, en este caso, porque hoy la posibilidad de la tecnología nos da que nos vean. Eso es el cambio, el cambio. ¿Cuánto dijiste? 2000. Casi 2000, sí, sí, sí. 2000. Imaginate cuando levante la pata el gobernador de Biotv a llegar a 2005. Ah, poquito nada más. Nicolás, con la tecnología, si no te ayornas, fuiste. Y ha pasado con esta emisora, un día la bajaron de Biotv, Biotv, se lo dije en la cara a importantes hombres y mujeres de este gobierno. Iban a cometer el peor error. Dicho y hecho, tenés 2000, que eso lo multiplicá por 4 o 5, que están alrededor de esa pantalla. A esta hora, solamente por esa pantalla, ahí tenés 10.000 oyentes o televidentes, de acuerdo como esté en el sistema aplicado. Solo en YouTube, imagínate lo de la radio y todo. En una provincia que somos pequeñitas, ¿no? Gracias, querido. Nos encontramos a la tarde. El comentario de Eduardo Germán. Recordá que en NGB Distribuidora tenés hoy el choclo de grano amarillo, 350 gramos a 983 pesos. Hoy el choclo cremoso a 455 pesos. Hoy el choclo blanco cremoso a 491 pesos. Solamente en NGB. Está muy bueno lo del aceite. Mirá vos, el aceite. Lágrima de sol por 900 centímetros cúbicos a 1.315 pesos. Solamente comprando ahí en el local. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, horario corrido. Y los sábados de 8 a 14.30. NGB Distribuidora en Guillermo San Román, 1.079. Trayectoria, servicio, atención. Hacen de Farmacias el portal. Una marca registrada en nuestra ciudad. Medicamentos éticos y genéricos. Monitoreo de presión arterial y control de glaucemia. Farmacia el portal San Nicolás de Bari Este frente a la DAR. Allen al lado del súper. O San Francisco y 30 de septiembre. Farmacias el portal. Sé turista en tu propia provincia. Alojate en Naindo por 50 mil pesos. En base doble con desayuno incluido. Puedes venir a desayunar por tan solo 9 mil pesos por persona todos los días. De 7 a 10 y 30. Restaurante Oliva. Menú ejecutivo 11.500 pesos. Gimnasio con pileta climatizada. Queremos transmitir que el hotel Naindo es de los riojanos. La casa de los riojanos. Su segunda casa. Ahí me pasa colacho que hay animales sueltos. Esto es ruta 75. Ahí le voy a pasar las fotografías a los chicos de las redes. Y a la gente de la policía tenga en cuenta. Ruta 75. ¿A qué altura será esto? Pero bueno, hay animales sueltos. Alcanzo a ver qué parte es. Sí.